Incluso, ¿verdad? Y hoy en día se ha formado este consejo y ha sido un gran avance, un gran logro. Incluso al principio no lo veía la gente o no lo percibía la sociedad con buenos ojos. Mi nombre es Eric Antonio Liébano Carpio. Soy presidente del Consejo Interreligioso del Estado de Quintana Roo. Y también un ministro, pastor principal de la iglesia Ríos de Agua Viva, ubicada en zona continental de Isla Mujeres. El Consejo Interreligioso busca fomentar la paz y el respeto entre nuestras religiones, entre nuestras creencias. Buscar el trabajar en unidad para la mejora de nuestra sociedad, para tener una mejor ciudad, un mejor estado y un mejor México.